Hola mis bellos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos nuevamente. Y miren, yo estoy súper emocionada porque he preparado este delicioso pastel de vainilla y chocolate con un delicioso relleno de crema bavaria. Para el pan de chocolate voy a ocupar una taza de harina, la harina de todo uso o harina de trigo. Un cuarto de taza de cocoa en polvo, esta es cocoa amarga. Tres cuartos de taza de azúcar, cuatro huevos grandes, dos cucharadas de aceite de vegetales, una cucharadita de esencia de vainilla y una cucharadita de polvo para hornear. Esos son los ingredientes para el pan, comencemos a prepararlo. Aquí en este recipiente voy a agregar los huevos y voy a empezar a batir con un batidor eléctrico. Cuando ya estén un poquito espumocitos voy a ir agregando la azúcar. He batido por dos minutos, vean cómo está. Ya se ve espumocito, se ve más clarito el color del huevo. Y en este momento voy a ir agregando poco a poco la azúcar sin parar de batir. Así es como hay que dejar el huevo, miren que esto se le llama a punto de letra. Que cuando vean nosotros hacemos así, miren, no se deshace tan fácilmente, vean. Y esto yo lo he logrado tener así como aproximadamente 5 minutos batiendo a velocidad alta. Voy a agregar la vainilla en este momento. Y voy a batir un poquitito más y ya va a estar listo. Y aquí junto con la harina voy a agregar la cocoa y el polvo para hornear. Ya se va a ir poniendo aquí la mezcla. Voy poco a poco. Miren cómo hay grumo, vean. Por eso es bien importante pasarlo por el colador. La cocoa tiene demasiados grumos. Y con el batidor así a velocidad, pero bien bajita, yo lo voy a ir mezclando. Y aquí al ir haciendo va a ser como una espátula. Para que no se nos vaya a bajar la mezcla. Y aquí poco a poquito se va integrando el aceite. Y con la espátula, así de esta manera, con movimientos envolventes, miren. Lo vamos a mezclar muy bien para que toda la harina se integre. Y la mezcla nos quede bien parejita. Ya está todo listo, bien integradito. Y este es el molde que voy a ocupar. Este es un molde de 8 por 3. Lo tengo engrasado de las orillas y abajo le he puesto un pedacito de papel especial para horno. Ya tengo el horno precalentando a 350 grados Fahrenheit. Lo voy a llevar aproximadamente 35 a 40 minutos. Todo depende del horno o todo depende también del tamaño del molde. Y para preparar el pan de vainilla, estoy usando también una taza de harina, la de todo uso, o harina de trigo. 4 huevos grandes tamaño L. 3 cuartos de taza de azúcar. 1 cucharadita de polvo para hornear. 2 cucharaditas de aceite. Y una cucharadita de esencia de vainilla. Agrego los huevos. Primeramente voy a batir como por 2 minutos. Hasta que ya estén espumositos voy a ir agregando la azúcar. A máxima velocidad. Y ya cuando se ve así, miren, bien espesito, ya ha cambiado de color, está más claro. Voy a ir agregando la azúcar. Y voy a continuar batiendo. Y ya el huevo está, miren, a punto de letra. Estamos así, vea, bien espesito. Lo vemos así. Agrego la vainilla. Y voy a batir como por 5 segundos y ya voy a ir integrando la harina. Y la harina la voy a ir haciendo también pasada por el colador. Agrego un poquito, la mitad voy a agregar y luego voy a ir batiendo. A mediana velocidad con el batidor. Agrego el resto. Y también el polvo para hornear. Y aquí ya lo voy a hacer, va a ser con la espátula. Voy a ir agregando el aceite poco a poquito. Y ya está lista de ponerlo al molde. Y también estoy usando un molde de 8 x 3 pulgadas. Y también el horno a 350 grados Fahrenheit. Y le voy a mostrar el primer pan, el de chocolate que ya salió. Miren, aquí está. Miren qué bonito quedó. Se ha demorado 32 minutos. Está caliente todavía. Y como el relleno que voy a usar para el pastel, va a ser de crema pastelera. Y para eso estoy usando 2 tazas y media de leche. Leche de vaca, usted va a ocupar la leche entera. O la leche que a usted más le guste. 4 yemas de huevo. Miren, aquí se me rompieron cuando yo las saqué. Pero aquí tengo 4. 1 tercio de taza de azúcar. 1 cuarto de taza de fécula de maíz. Conocida como maicena. Y canela. Esto va a ser la cantidad que nosotros queramos ponerle. Esto va a ser al gusto. Yo estoy ocupando de la canela que viene en rajitas. Y voy a usar 2 cucharadas de mantequilla. Esta es sin sal. Chocolate, yo estoy usando un pedazo, es aproximadamente 2 onzas. Miren, de este estoy usando, que dice and sweet. Y en esta olla voy a agregar la leche. La canela. Y la voy a poner a hervir. Aquí está el otro pastel, miren, el de vainilla. Y miren, ahorita lo que voy a hacer es sacarlo y dejarlo enfriar. Ahora, fíjense que este se me demoró 35 minutos. Y el otro 32 minutos. Lo voy a poner aquí para ponerlos a enfriar. Aquí está el otro, vean. Aquí tengo enfriando también el otro. Miren, como está tan bien hermoso y suavecito. Miren la leche, ya está aquí soltando el bol. Ahorita le voy a apagar el fuego. Y lo que voy a hacer es dejarla reposar un poquito para que la canela suelte el aroma. Y en este recipiente voy a poner aquí las yemas, las 4 yemas. Con este batidor la voy a batir. Agrego la azúcar. Ahorita que ya vemos que están más claritas voy a agregar la maicena, miren. Y bueno, aquí ya no necesito más la parilla, la voy a retirar. Y aquí ya voy a ir agregando la leche. Bien fácil de preparar esta crema pastelera y es muy deliciosa. Voy a ir poco a poco agregando la leche. Lo voy a hacer pasado por el colador, por la razón que tiene las rajas de canela. Lo meneamos rapidito, es para que no se vaya a pelotar. Y la voy a llevar a la misma olla, ¿vea? Porque ahorita ya la voy a poner a cocinar. Y sin parar de menear. Va a hervir bien rápido, porque como ustedes ven la leche ya está cocinada, o sea, está caliente. Si no tiene estas varillas, usted las puede hacer con una espátula, una puchara, o sea, lo que usted tenga. Ya la crema, miren, ya está espesa. No me he demorado más que un minuto y medio, ¿vea? No pare de menear, porque si no se nos apelota, se nos pega, se nos ahuma. Dejo unos segundos más, que herva un poquito más, todo parejita y le voy a apagar el cuerpo. En este momento que ya le apague el fuego y ya la saqué, miren, ya la puse aquí en la mesa, voy a agregarle el chocolate. Y voy a mezclar, es para que se disuelva, ¿ve? Y también voy a poner la mantequilla, ¿ve? Como está caliente, allí se va a disolver muy bien. Y ya ha quedado así la crema, miren. Está tan deliciosa, como no tienen una idea. Para que se enfríe, para cuando ya yo quiera decorar el pastel, ya esta crema va a estar fría. Y ahora voy a preparar el baño de las tres leches y para eso voy a agregar una lata de leche evaporada. Una lata de leche condensada, esta es de 14 onzas y la leche evaporada es de 12. Y también voy a agregar una lata de leche, de galón de leche regular. Y aquí agregaré la leche regular, una taza. Voy a agregar una pizquita de sal. Como ustedes ven, a los panes yo no les he agregado sal. Entonces necesitamos coger ese saborcito. Ya con lo que es la sal, ya le hace dar un contraste bien delicioso al pan. Y lo que voy a hacer aquí es revolver muy bien. Voy a coger la mitad de esta leche y a la mitad le voy a poner chocolate. Y a la otra mitad yo la voy a dejar así nada más. Y aquí ya tengo la mitad, le voy a agregar una cucharada de cocoa en polvo. Esta es amarga, de la misma que yo ocupe para el pan. También le voy a agregar un poquito de canela molida. Aquí al gusto. Y lo voy a llevar a cocinar, lo voy a llevar hasta que suelte el héroe. Y yo le he cortado la parte de arriba, la telita. Eso es para poder este, que la leche la pueda absorber muy bien. Miren, este pan está súper esponjocito. Y voy a ir agregando el baño. Miren como traga la leche bien rapidito. Vamos a ir haciendo aquí en la orilla, para que se moje bien de las orillas también. Y miren, la leche aquí está. El remojo de tres leches de chocolate ya soltó el bol. Ahorita le voy a apagar el fuego. Y lo voy a dejar enfriar, para luego ponérselo al pan. Y aquí está la crema, la pastelera que preparé. Miren, ya está fría. Y lo que voy a hacer ahorita es mezclarla, antes de ponérsela. Porque como ven, se pone así como a pelotosita. Y ahora ya le voy a ir poniendo la crema. Que miren, se la voy a mostrar. Ya después que la mezclé, miren como ha quedado. Miren así, vean. Y hay que quedar así. Porque ustedes ven que cuando la crema se enfría, se nos hace así bien apelotosita. Si le queremos poner el batidor, más fina nos va a quedar, más bonita nos va a quedar. Y se le va poniendo, miren el relleno. Y miren esta delicia. Y le va a quedar bastante. Y ya después que se le empareje bien, le voy a poner el otro encima. Y miren que esponjocito está también. Y bueno, y ahora lo que voy a hacer, es que le voy a emparejar bien aquí y le voy a agregar la leche. Y ya que la leche está fría, se lo voy a ir agregando, miren. Ahorita que ya le puse toda la leche, lo que voy a hacer es llevarlo al refrigerador, para mientras preparo el chantilly con el que voy a decorar el pastel. Y para decorar el pastel, yo estoy usando dos cajitas de estas de chantilly, miren. Que estas son de 22 gramos. Usted puede ocupar de cualquier marca, lo importante que sea crema para batir. Esta es baja en azúcar. Y voy a ocupar chocolate, del mismo chocolate, vean que yo ocupé, para hacer el pastel. Miren, este chocolate es amargo. Y vean lo que yo estoy ocupando. Miren, estoy ocupando aproximadamente de 4 onzas, de 3 a 4 onzas, pero todo es al gusto. Y este lo voy a poner a derretir, aquí lo voy a poner y al baño maría lo voy a derretir. Voy a agregar aquí la crema para batir. Miren, esto se aseguremos lo que esté bien fría. A velocidad mediana la vamos a ir batiendo. Y miren, ya la crema ya va a ir estando, ya está espesita. Ya va a decir tiempo de echarle el chocolate que tengo derretido. Voy a ir agregándole un poquito a poquito y voy a ir batiendo. Aquí está, ya lista, miren como ha quedado, ven. Así la dejamos, de manera que no la podemos sobre batir, porque entonces la mezcla como que se corta y ya no vamos a poder alisar bien nuestro pastel. Y esto lo voy a llevar un ratito al refrigerador, mientras voy a esperar un poquito más para ponerme a decorar el pastel. Y ya voy a empezar a decorar, lo pueden ustedes ver, miren como tiene aquí leche que se le ha salido, porque está bien mojadito. Y miren, ahora con chocolate le estoy poniendo aquí, ya les voy a enseñar cuál es el que yo estoy usando. Miren, de este que yo estoy usando, vean, esto lo venden en todos los lugares, a la de donde venden los helados. Y ahora le voy a hacer unas pequeñas rosas aquí. Y bueno, aquí está ya terminado, miren, yo espero que les guste, espero que lo preparen. Si usted todavía no se ha suscrito a mi canal, yo le invito a que se suscriba, siempre active la campanita para cada vez que yo suba un video, usted no se lo pierda. Saludos a todos, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!